Bueno, lo decíamos en un comienzo, también estuvimos ampliamente reportándolo en Tele 13 AM. Hay buenas noticias dentro de un contexto muy preocupante que tienen que ver con este empresario, este empresario de la región de O'Higgins, que ustedes recordarán, había sido secuestrado el martes pasado a eso de la una de la tarde. Finalmente se ha liberado a esta persona y la verdad es que todavía no se conocen demasiados detalles, pero sí hay algunos antecedentes que podemos cotejar a esta hora de la mañana. Fue liberado en horas de la madrugada gracias a la negociación que estaban haciendo las policías con sus captores. Recordemos que detrás de esto aparentemente hay una banda organizada cuyo objetivo principal era evidentemente secuestrar a esta persona. Es por eso que andaban también con todos los antecedentes de esta persona y su pareja el día del atraco. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Se sabe que se ha liberado, se logró una negociación, se le pagó eventualmente a estos captores para dar con esta persona que afortunadamente se encuentra bien, está siendo ahora resguardada, está en el hospital regional de Rancagua, justamente cotejando qué ha pasado con él en términos de salud. Es la imagen que estamos viendo a esta hora, de hecho tenemos pantalla dividida. En la izquierda está justamente el hospital de Rancagua y por el otro lado tenemos a estas tres personas detenidas el día de ayer que están relacionadas con este hecho, es lo que sabemos a esta hora. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un colombiano y dos venezolanos que son parte de esta banda criminal, según lo que se ha sabido, pero más concretamente también sabemos ahora último que en horas de esta madrugada también se dio con una cuarta persona detenida. Esa es la información que se maneja a esta hora, no hay mayores antecedentes, pero sí entonces serían cuatro las personas detenidas a esta hora, aunque sabemos que al menos en este atraco participaron cinco, eso se puede ver gracias también a las cámaras de seguridad que grabaron todo este atraco que a todos nos mantiene con los pelos de punta. Afortunadamente entonces este empresario se encuentra en buenas condiciones, así también ha sido recalcado por las autoridades, está recibiendo asistencia médica, es algo que nos alegra mucho, pero todavía hay muchas preguntas sin respuesta y seguramente muchas de ellas se van a empezar a contestar en las próximas horas, entendiendo que a eso de las ocho de la mañana vamos a tener también la formalización, perdón, a las diez de la mañana vamos a tener la formalización de estas personas. Vemos ahí ya que ha llegado carabineros, escuchamos lo que están diciendo las autoridades a esta hora. Bueno, evidentemente esto está ocurriendo en estos momentos, sabemos que este empresario fue liberado en el sector de Nancagua, recordando que todo esto pasó también en el sector de La Gonzalina el martes pasado. Carabineros está evidentemente reguardando este centro asistencial donde está al interior este empresario, este empresario que sabemos fue secuestrado de 50 años, un empresario ligado a la industria metalúrgica que lamentablemente había sido víctima de todos estos hechos. También, ¿qué les podemos contar hasta ahora? Les decía yo, hay muchas preguntas sin respuesta, pero sí sabemos que la subsecretaría del interior ha confirmado ya a un cuarto detenido, también se confirmó el pago de rescate y esta negociación que se dio en horas de la madrugada y que a eso de las 9 y media de la mañana, es decir, en pocos minutos más, en 40 minutos más menos, va a hablar la ministra del interior, evidentemente para seguramente dar mayores detalles de este hecho que ha conmocionado a todo el país, no solo a la región de Ojigues a propósito de un crimen del que no estamos acostumbrados y que la gran pregunta es si esto ha llegado para quedarse, bueno, es parte de todos los análisis que tienen que hacerse a esta hora. Lo cierto es que gracias al trabajo de carabineros y de las policías de investigaciones se ha logrado dar con vida, con la vida de este empresario. Recordemos que una de las grandes problemáticas acá era saber si estaba o no con vida, con vida bien digo, recordando que en el auto, aparentemente en el auto donde fueron capturadas estas tres personas, habían rastros de sangre, no se sabía todavía si eran a ciencia cierta de él. Lo cierto es que era una de las preocupaciones y afortunadamente este hombre entró caminando a este centro asistencial. La imagen que pudimos ver fue que se encontraba en buenas condiciones y ahora lo que queda evidentemente es saber qué va a pasar con estas personas que están involucradas y si hay más detenidos. Sabemos que hay cuatro a esta hora, pero es una banda criminal que aparentemente tiene muchísimos más vínculos y eso es también lo que preocupa. También, ¿qué sabemos de estas personas? Bueno, que los tres detenidos son extranjeros, dos de nacionalidad venezolana, uno de nacionalidad colombiana. Son personas que ingresaron a nuestro país de manera irregular. Es ahí también otro punto importante dentro de este problema multifactorial que tiene este conflicto a propósito de lo permeable que están siendo nuestras fronteras. Y por otro lado, también sabemos que esta formalización se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana. Son personas cuya identidad creemos que pueden ser las que ellos mismos han dado porque solo uno de ellos cuenta con un RUT nacional. El resto entraron de manera ilegal y por lo tanto mucho más no sabemos. Y es eso ahí lo que preocupa obviamente a las autoridades. Vemos también ahí que hay harto movimiento hasta ahora en el Hospital Regional de Rancagua. Está llegando una ambulancia. Desconocemos si tiene que ver con este hecho en particular o se trata de otra cosa. Lo cierto es que la atención mediática está puesta ahí en este hospital, también en la casa de este empresario y también, por supuesto, en los tribunales de justicia donde se va a llevar a cabo esta formalización en horas de esta mañana. Son muchos los antecedentes que todavía faltan por recopilar. Lo cierto es que las policías lograron dar con este empresario, que era lo que más urgía, atenderlo, por supuesto, y ahora evidentemente viene saber qué hay detrás de todo esto. Si desde un primer momento estuvo la intención de secuestrarlo, o acá hay una orden de sicariato, que también es una de las hipótesis que se maneja. La verdad es que hay mucho todavía que desglosar. Lo cierto es que a esta hora de la mañana podemos confirmar que esta persona está sana y salva, que hay tres personas que van a ser formalizadas desde el día de hoy y que para lograr su liberación se le pagó a estas personas. Ahí hay una negociación y evidentemente hay que saber qué condiciones y quién es esta persona, esta cuarta persona que ha sido detenida. Vemos ahí harto movimiento de la prensa en el hospital regional de Rancagua, donde entonces llegó en horas de esta mañana este empresario. Lo vimos más temprano caminando, ingresando al resisto asistencial, por lo tanto, a primera vista se puede ver que está en perfectas condiciones. Ahora hay que ver detrás las consecuencias psicológicas de todo esto. Es un tipo de crimen del que no estamos acostumbrados. Lo hablábamos más temprano con Alfonso Concha respecto a la preocupación que existe en nuestro país, que este tipo de crímenes comience ya a penetrar de manera importante, como sí lo ha hecho en otras naciones de América Latina, en el caso de México, en el caso de Colombia. Y bueno, evidentemente no queremos que eso ocurra en nuestro país. Las policías además se están especializando para hacer frente a este tipo de bandas criminales. Así que es toda información en desarrollo. Evidentemente vamos a estar con nuestros equipos en la zona para conocer mayores detalles respecto a esta situación. Lo cierto es que la buena noticia es que este empresario está en buenas condiciones. está sano y salvo y ahora evidentemente queda saber qué hay detrás de todo este hecho que conmociona a todo el país.